Voy a bloquearme bien Para el momento de que quien los vacíos son largos Fueron muchos años de insatisfacción En pisos amplios que lucen mejor Si tienen rayas Azul es claro y anaranjado La esposa a comprar Con un cartel para alquilar Y a la redención a aspirar en los plantillos volantes Vamos a iniciar sesión Para incrementar la aflicción Fueron cincuenta y cinco Años sin voz en el trigal De la plaza Portugal Donde encuentran cadáver Sobre los pisos Azules y anaranjados La esposa a comprar El chiste se ríe de vos El chiste se ríe En un mundo del amor El chiste se ríe En un mundo del amor En un mundo del amor En un mundo del amor Voy a bloquearme bien Para el momento de alguien Los vacíos son largos Fueron muchos años de insatisfacción En pisos amplios que lucen mejor Si tienen rayas Azul es claro Y al aranjar La esposa compra Con un cartel para alquilar Y a la redención aspirar En los platillos volantes Vamos a iniciar sesión Para incrementar la fricción Fueron cincuenta y cinco Años sin voz en el trigal De la plaza Portugal Donde encuentran cadáver Sobre los pisos azules y anaranjados La esposa compra El chiste se ríe de vos El chiste se ríe En un mundo del amor El chiste se ríe En un mundo del amor El chiste se ríe de vos